Es fundamental, ¿sabes? Esta parte donde se habla en muchos lados de desarrollar al jugador integralmente, que me queda claro que en muchos lados se logra también. Aquí nosotros, vía el departamento, de verdad logramos contener y mantener alineadas estas cosas que van alternas al fútbol, pero que son fundamentales. Porque si nosotros desarrollamos muchísimo entre el talento del jugador, que es punto de partida, más lo que aquí, los entrenadores, todo el staff, la competencia que recibe, lo desarrolla deportivamente. Si no logramos que él avance en su parte humana, entramos a un desequilibrio que en algún momento termina por caerse. Es decir, si él deportivamente avanza mucho, pero no avanza en su parte personal, en su disciplina, en sus hábitos. Si no avanza, en algún momento esta distancia termina por no funcionar. Tenemos que lograr que todo lo que se logra deportivamente vaya acompañado también de esta otra madurez, por llamarle, para que entonces esto sea sostenible. Si la distancia se hace larga, no funciona. Se desmorona lo deportivo en algún punto. Entonces, esa es la importancia que tiene. Es complicado, no es fácil, porque evidentemente que al jugador de repente esta exigencia de ver a la escuela, de cumple tareas, de sacar las calificaciones que se te piden, de mantener limpio tu cuarto, de respeto a los horarios. O sea, las cosas que probablemente, hablando de los que tenemos en Casa Club, pues lo tendrían que hacer en casa los papás. Pues tenemos que hacerlo acá, con la gente que se especializa en eso. Entonces, pues entran estos choques, pues como entra a veces el papá y la mamá y que tienes que castigar y regañar. Y eso sucede aquí también, pero no lo podemos perder. Porque si lo dejamos en una libertad absoluta, la realidad es que corremos grandes riesgos de que esta desproporción aparezca y que entonces no cuajen los proyectos deportivos por falta de esta base. Entonces, es una parte fundamental del desarrollo en exactamente igual importancia que la deportiva. Sí, claro. Si no, pues suceden estas cosas que ponen a veces el todo. Hay mucho sacrificio en medio de todos. El jugador sacrifica muchas cosas. Algunos de ellos tienen que ir lejos de casa desde temprano, desde temprana edad. Hay un sacrificio en medio. Hay muchos aspirantes para pocos espacios. Entonces, cuando logras llegar, si vuelvo, si no traes esa base, todo lo que trabajaste te puede desmoronar en un segundo. Entonces, a ver, no es que sea receta, no es que sea funciona siempre. No, la realidad es que no. Pero tratamos de que la gran mayoría de los jugadores sí vayan acompañando con este balance, con esta base. Vuelvo, no siempre se puede. Nadie puede presumir de que lo hace 100% a la perfección. Creo que mentiría. Pero el esfuerzo, la intención, la idea clara está presente y no nos despegamos de esa línea. La intención es esa. A ver, y la intención también es que lleguen lo mayor que puedan arriba. Y sabemos que llega un porcentaje bajo. Es decir, también, pues sí, acertamos a veces y tenemos jugadores que ya se fueron y que vuelven y que están muy agradecidos con esta formación que se les dio. Porque hoy son profesionistas, padres de familia, de bien, y se sienten agradecidos con eso. Habrá otros que, bueno, dirán, no, a mí no me funcionó, este, a mí, ¿no? Y que, porque así sucede, vuelvo, ¿no? Pero nuestra intención es esa. Y tratamos de que la gran mayoría se lleve esa base. Si esa base sirve para que sostengan su carrera futbolística, pues qué mejor. Es lo ideal. Si esa base sirve para que puedan construir una buena vida en lo que se dediquen, pues también las sensaciones de que se cumplió en ese sentido, ¿no? Bueno, pues va cambiando. Tigo, afortunadamente tenemos gente especializada, ¿no? Gente que se ha preparado, que se sigue preparando para poder ayudarnos a entender a la parte deportiva. Porque por ahí la parte deportiva evoluciona muy en sus temas específicos, se va actualizando. Pero tenemos que mantener siempre esta capacitación de cómo ir entendiendo a las nuevas generaciones. Pues no, no es lo mismo, ¿no? Las generaciones anteriores a estos que te empiezan a aparecer van teniendo conductas distintas, formas de manifestarse diferentes, ¿no? Y entonces tenemos que tener la mente abierta a entender que la forma en que algunas generaciones se expresaban hoy es distinta. No es que esté bien o esté mal, simplemente es diferente. Entonces ahí es donde también todas las áreas alrededor nos mantienen pues actualizados, ¿no? Haciendo, ayudándonos a comprender cómo son ahora, cómo hay que hablarles ahora, ¿no? El tipo de ejemplos que hay que ponerles ahora, ¿no? De repente uno que está veterano les avienta si hay algo de Rocky y no saben quién es Rocky, ¿no? Por decir una cosa, ¿no? O sea, es lo de menos, ¿no? Evidentemente. Pero la gente preparada que tenemos nos ayuda a ir haciendo ese actualizamiento para que nuestros profesores que van ganando en experiencia, van ganando en madurez, van ganando en conocimiento de las categorías, puedan transmitir sus conocimientos a estas nuevas generaciones. Que no sea es un obstáculo. Es un gran reto y la verdad que hay gran disposición de los entrenadores a irlo escuchando. Cuando a ellos mismos les surge una duda pues van y tocan base con los especialistas y les ayudan a entender un poco mejor cómo son los chavos de ahora y que entonces podamos seguir transmitiendo el conocimiento aunque cambien las generaciones.